Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaros.com comentando que estamos viendo en el comienzo de semana, la semana pasada, finalmente, tras los altibajos que tuvimos acabamos relativamente tranquilos, no bien porque no se puede hablar de que el mercado está bien, pero sí con cierta tranquilidad. ¿Qué da la tranquilidad? Pues lo que veníamos comentando en un comentario esta mañana de esos 300 puntos. Estamos moviéndonos últimamente en 300 puntos de margen, donde la zona de 8.000, recuperar la zona de 8.000 nos daría cierta tranquilidad y donde la zona de 7.700 por abajo, si se llegase a perder en cualquier momento nos daría muchos nervios y mucho miedo. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, de momento el mercado está demostrando que ante la avalancha de noticias negativas que se siguen dando machacamiento por parte de inversores institucionales de fuera, que son los únicos que hay operando en el lado corto, y todo ese tipo de noticias, ya saben, políticas que están saliendo aquí en el reino de España, pues el mercado, a pesar de pasar momentos delicados, momentos donde 200 puntos somos capaces de bajar en cuestión de dos minutos, a pesar de todo eso, pues el mercado por lo menos no se nos viene abajo. Ojo, habría que trasladarse las... ¿Qué ocurrió el año pasado por estas fechas? El año pasado hay que recordar que estábamos moviendo en torno a los 6.000 puntos en caída en vertical, donde España iba a ser intervenido, donde económicamente, pues ya se sabe, estábamos mal, muy mal, muy mal, donde la mayor parte de voces comentaban que no íbamos a salir adelante y donde el IBEX 35, entre otras cosas, iban a hundirnos. Ya digo, por aquel entonces estamos en julio en 6.000 puntos. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Ya lo que aumentamos desde aquí, y es que, ante toda esa avalancha de noticias negativas, el mercado ya parecía conseguir no hundirse más, que es lo que estaría pasando ahora. Por aquel entonces fuimos capaces de recuperar entre agosto y septiembre entre un 20-30% en el mercado en vertical, de manera que no habría que descartar que ahora mismo, en estos momentos, en las próximas semanas, ocurra algo similar. De manera que vamos a ver un gráfico que llevamos de este tiempo atrás, donde volvemos a recordar una vez más ese hombro, cabeza a hombro, esa figura que se sigue formando, y esa figura que por encima de 8.500 empezaría a ser muy válida, con objetivos 9.200. En el muy corto plazo, superar la zona de 8.000, recuperar la zona de 8.000, sería clave. Por encima, 8.150. Ahí ya sería subir otro escalón que empezaría a cambiar el chip a positivo. Tenemos en pantalla ese gráfico, hombro, cabeza a hombro, marcado, esa directiva bajista. De manera que, bueno, hoy, en principio, ¿el mercado cómo se está comportando? Ligeras subidas, ligeras bajadas, intento de los 8.000, de momento no ha podido, ha vuelto a caer, volumen estaría siendo mínimo, y tenemos un ejemplo de lo que debería pasar. Nuevamente en el IBEX, de lo que hemos puesto ya ejemplos estos días atrás, hoy un valor, el mejor valor del IBEX, el Banco Popular, subidas 3%, ya saben, hace unas semanas, caía en vertical, y lo comentamos, el único vendedor del mercado, Morgan Stanley, el pirata Morgan Stanley, cortos, cortos y cortos, que es lo único que hacen los inversores en el mercado de España. ¿Qué hay que hacer para que se cambie ese chip? Pues subir. En el momento del Banco Popular fue capaz de tener cierres por encima, técnicamente, de 2.60, el chip estaría empezando a cambiar, de manera que hoy ya hemos visto rondar 2.90, recordad que hace semana y poco, dos semanas, se estaba cotizando en torno a 2.30, caída en vertical, desde 3.30 a 2.30, ya está en 2.90, de manera que el chip se va cambiando. ¿Quién es el único comprador en la sesión de hoy? Morgan Stanley, ¿por qué? Porque estaría entrando stop loss a esas posiciones cortas que trae de todo este tiempo atrás, de manera que eso sería trasladarlo al contexto del IBEX 35, uno de los valores más tocados, más flojos, telefónica. En telefónica, ¿qué ocurriría si volvemos a tener cierres por encima de 10.10, 10.20? Empezaría a entrar dinero poco a poco, por encima de 10.50 empezarían a cerrar posiciones bajistas, lo que haría catapultar al IBEX 35 a esa zona de 8.500 y esa zona que sería importante romper. De manera que, por lo demás, el volumen siendo bajo, ojalá y se mantenga de momento el mercado. Técnicamente, a pesar de la debilidad que se sigue viendo semana tras semana en gráficos semanales, no mirando el día a día, se siguen produciendo datos y movimientos técnicos que parecen positivos, de manera que sin ir al día a día, sin ir a los movimientos fuertes que estamos teniendo cuando el mercado se cae rápidamente en cuestión de minutos, el mercado seguiría haciendo un posible suelo más o menos importante. De manera que vamos a ver si todo ese tipo de noticias negativas que están intentando, filtrando en el mercado español, sin ir más lejos, finales de la semana pasada, se comentaba que SP o Moody's podía bajar el rating del Reino de España otra vez, con el tema de la deuda y todo lo demás. La calificación. El viernes salió una noticia que Moody's subía, creo que era un escalón, no ponía tono positivo a la deuda americana, lo cual quería decir que en principio no se debería tocar, por lo menos la de aquí, con lo cual todos son rumores malintencionados para intentar hundir nuestro mercado. Ya lo he dicho, os repito otra vez, a pesar de todo estaríamos aguantando relativamente bien, no perfectamente porque ahora el IBEX 35 no llega a 8.000, 7.970 y ya saben, en cuestión de minutos nos pegan 200, de manera que vamos a intentar subir ese escalón de 8.000, cerrar por encima de 7.000 y seguir siendo optimistas. Sin más, me despido, Juan Carlos Costa desde costarof.com.